Es fundamental, no la recuperación de Rocío, obviamente más allá por lo más importante que es su propio estado de salud, se está recuperando, sino también para la investigación. Es la testigo presencial de este caso, ella vio y sabe en realidad por qué los policías comenzaron a disparar, por eso estamos trabajando aquí, porque ella además se está recuperando. Por ejemplo, en la última parte técnicamente decía que tenía una mejoría sostenida en los parámetros cardiopulmonares, permanece bajo sedoanalgesia, mecánicamente ventilada. Así que sigue, por supuesto, internada en la sala de terapia intensiva, pero está mejorando. Eso es lo bueno y lo más importante. Por otro lado, en cuanto a la investigación, hoy se va a concretar la exhumación del cuerpo de Camila. Recordemos que es otra de las nenas que no sabemos en realidad si fue baleada. Sí se comprobó que Gonzalo recibió un impacto de bala, iba sentado en la parte trasera del Fiat 147, pero a su lado estaba Camila. ¿Y por qué están ordenando esta reautopsia? Bueno, porque la primera autopsia la hizo la policía bonaerense cuando todavía estaba interviniendo esa fuerza de seguridad. Durante las primeras 36 horas de ventaja que tuvo por lo menos esos policías que estaban encubriendo, bueno, tal vez hicieron la autopsia, tal vez ella fue baleada y no lo sabemos. Por eso, hoy van a exhumar el cuerpo, su cuerpo que va a ser llevado a la asesoría pericial de Lomas de Zamora y ahí con rayos X van a analizarlo a ver si tiene un balazo. Y por otra parte, tenemos que hablar de las indagatorias que se dieron ayer en la fiscalía de Cañuelas. ¿No, recordaron? ¿No, recordaron? Pero sí, por ejemplo, declaró el secretario de Seguridad, Claudio Martínez, que entre otras cosas explicó algo que ya había dicho su abogado, que él no tiene manera de manipular las cámaras de seguridad porque no es la persona operativa. Él puede dar órdenes y demás, pero no dio ninguna orden, nadie le ordenó tal cosa que él no estuvo con las cámaras de seguridad y que siempre puso a disposición las imágenes. Entonces, desde ese lado se defiende y también estaba el teniente Héctor Ángel, el oficial inspector José Durán y también la subayudante Nadia Genaro. Básicamente, ellos se defienden con esto de que no estuvieron en la escena del hecho, no fueron los que dispararon y simplemente intervinieron en el caso como otro de los tantos policías que estaban en la comisaría. Pero claro, en el medio está el encubrimiento, ¿no? Sebastián, digamos, la imagen que hemos visto, que se ve a ese hombre sacando medio cuerpo afuera, ellos no habrían disparado, ¿no? Según lo que... Sí, ellos sí. Ellos sí. Y ayer contaste algo que me llamó la atención. Sí, sí, sí. Ellos no hablaron. Claro. Ellos no hablaron. Pero ayer contabas algo que habría participado, dos móviles más, uno de ellos tratando de salvar su propia vida, la vida de los oficiales disparándole al auto para que no los atrofiquen. Es una cosa así. Exactamente. Eso lo da a entender el abogado de Monreal, ese mismo abogado del secretario de Seguridad, estamos hablando de Guillermo Baqué. Monreal es ese policía, es uno de los dos policías que disparó, pero que no declaró. Pero ahora nosotros, a partir de esto, sabemos básicamente cuál es su defensa. Él dice que cruzó en el camino su patrullero, Monreal, que iba con la mujer policía y otro policía, para que no avancen. En un momento viene el 147, se corre para atrás el patrullero, pero Monreal, que estaba debajo, cuando pasa dispara. Hay algo que a mí no me cierra. Porque la barra está en la parte de atrás. ¿Cómo va a defender su vida? Y claro, ¿cómo no lo va a pisar? Si ya pasó el vehículo, no estaba en riesgo su vida. Bueno, veremos en realidad quién disparó primero entre García y Monreal. La verdad es que por ahora nada le cierra a ellos. Y no le hayan pegado al auto y los disparos que vos ves sean del otro móvil, ¿no? Exactamente, de García, el que va en el patrullero, que evidentemente también disparó desde atrás. Así que todavía incluso no conocemos realmente los peritajes en el auto, ¿dónde impactaron los balazos? Sabemos que están en el cuerpo de Gonzalo y en el caño de escape y en una luz trasera, pero en el resto del auto no sabemos. Claro. Sí, Adrián. No, pero perdón, para los dos. A ver, la bala que tiene Gonzalo en el glúteo, ¿es una bala que salió del arma de Monreal? Y bueno, es ahí donde nosotros al abogado Baqué le decimos esto y por supuesto, por algo, por algo, Monreal no declaró el otro día. Claro, está muy complicado. No cierra, no le cierra. Incluso Monreal sería el primero en disparar, antes que García, y García era el que iba detrás. Ahora, Sebastián, hablamos de, digamos, porque todavía estamos, sabemos qué es lo que pasó, pero no sabemos el móvil, ¿no? O sea, fíjate que, ¿por qué persiguen a cuatro pibes, un chico 22 y el resto de 13 años? Y ahora aparece la palabra droga en el medio. Lo primero apareció la palabra coima y ahora aparece la palabra droga. ¿Por qué? Sí, la verdad es que, bueno, fíjate que hay una fiscalía especializada. Esto ya, a partir de hoy, comienza a trabajar y también es noticia, porque el juzgado de garantías da el ok para un pedido que hizo el propio fiscal Damonte, que colabore una fiscalía especializada en narcotráfico. Entonces, ahora van a comenzar a trabajar de manera paralela para ver si, en cierto lugar del barrio Montemar, pudo haber sido originada esa persecución por donde pasaron los pibes, porque habrían visto algo que estaban haciendo esos policías. Es una teoría. La verdad es que no hay absolutamente nada por ahora, pero por eso hay una fiscalía que va a trabajar en ese sentido. Por otro lado, la teoría es que simplemente Aníbal no se quiso detener, comenzaron a perseguirlo, y bueno, estas bestias que cometieron esos disparos que terminan impactando en Gonzalo, por lo menos. Ahora, es cierto que, porque ahora Rocio, digamos, que está peleando por su vida, ojalá que se pueda recuperar por ella misma y por su familia, pero se convierte en un testigo verdaderamente importante. ¿Es cierto que tiene custodia de la gendarmería en el lugar donde está internada, en grave estado? Mira, y la respuesta te la damos con la imagen. Ahí está, el patrullero de la Gendarmería Nacional, esos dos gendarmes de los que se hablaba ayer, acá están, ¿eh? ¡Qué barro! Mira, porque el otro día, en realidad, sí, ante la noticia, pero en las redes sociales, más que nada, que había pasado algo grave con su estado de salud, de Rocio, cosa que fue desmentida por la propia familia, vinieron dos policías, pero fueron mandados, no es que dos policías vinieron a averiguar por las suyas, no, dos policías vinieron a averiguar qué es lo que había pasado, por qué había trascendido esa noticia, cómo estaba ella, cómo es su estado de salud, y cómo pudo haber salido esa información, de dónde. Comenzaron a investigar. En realidad, eso no llamó la atención, pero ante el mínimo movimiento sospechoso, lo que hace la Fiscalía es poner gendarme a cada uno de los protagonistas de esta historia. Es, Rocio, la familia de las víctimas y aquellos testigos, son siete personas, ahora más, Rocio, las que tienen custodia de gendarmería por amenazas o por haber sufrido o vivido algo que ellos interpretaron como amenaza. Esto lo sabemos nosotros por estar trabajando en el lugar, y el otro día se confirmó que hay siete personas que estuvieron, que tienen custodia por ahora de gendarmería, con lo cual es una reacción natural de la Fiscalía ordenar la custodia de gendarmería. Cristian, dos policías, Rocio, es más importante que los demás porque la nena fue testigo presencial de los hechos. Es la que puede decir si vieron algo. Sí, es clave. Dos policías alcanzan para custodiar a Rocio. Pero, no, dos gendarmes, no son de la policía. Sí, no importa, pero puede ser un objetivo, Rocio. Claro, dos agentes. Pero bueno, a ver, igual están en la puerta, no están dentro del hospital. Por eso. Sí, entendemos que debe haber también incluso en la habitación, como suele suceder, con un detenido o con un testigo clave, como en este caso, Rocio, en los hospitales, ¿no? Así que seguramente hay acá y debe haber otros dos o uno, por lo menos, en el pasillo o en la puerta de la habitación. ¿Cuándo se va? ¿Qué habrá detrás de todo esto, no? Porque semejante despliegue y la verdad que evidentemente hay algo más. Sí, sí, bueno, el narcotráfico es lo que llama la atención, por eso trabajan ahora con eso, desde una Fiscalía especializada. Bueno, lamentablemente puede ser eso, sí, en el barrio Montemar. Están ahora, incluso, tratando de dar con cámaras de seguridad o testimonios de esa zona, de ahí de monte, que es frente a la laguna de monte. Siempre estamos hablando de la avenida Costanera. Nosotros estuvimos en la avenida Costanera, es de donde estábamos trabajando, a cuatro o cinco cuadras como mucho. Estuvo muy cerca y ahora sí va cerrando la mecánica del hecho, cómo fue la persecución y qué protagonismo tuvo cada uno de los policías. Sabemos cómo terminó, pero claro, ahora lo que pasa encima es que el vecino común de monte se está acercando a la Fiscalía y a la Justicia para hacer denuncias que nada tienen que ver con el hecho puntual, pero sí cosas que sufrieron ellos por los mismos policías que actuaron en este caso y que ahora están detenidos. Es como que al verlos separados de la fuerza, detenidos, se animan, se están animando a ir a hablar. Mirá, a mí aquel se sobrepasó porque me dijo tal... el otro día una chica me contaba que un policía la acosó, le dijo cosas y entonces, bueno, eso lo quería ir a hacer la denuncia. Entonces, el otro vecino se acercaba a nosotros, fuera de cama decía, nos pidieron plata para ir con el auto. Hablábamos del desmiedo que suele aparecer en estos lugares tan chicos donde se conocen todos, del miedo de hablar, pero bueno, evidentemente ahora ya no hay más miedo. Totalmente. Lamentablemente, ¿tuvo que pasar esto? No, pero pasó. Y entonces ahora se animan. Pero bueno, tenemos que hablar de cuatro chicos muertos, ¿no? Porque hay un respaldo por parte del Estado, ¿no? Y si la justicia actúa bien y rápido, el miedo va a tener que desaparecer. Y hay que darse cuenta que las mafias en algún momento tienen que terminar, ¿no? Y estas cosas enquistadas en el poder durante mucho tiempo, en los mismos lugares, provocan que se formen mafias pequeñas o grandes que terminen manejando el poder del pueblo. Sí, y en ese sentido no tiene que terminar esto en la simple detención del Secretario de Seguridad. O vayan por todo, porque si él tiene algo que ver y tiene responsabilidad en esto y cometió el encubrimiento, cumple órdenes de alguien. Entonces, vayan por todo o no lo metan detenido porque evidentemente es puro humo y no tiene nada que ver. Veremos cuál es su defensa, si tiene efecto en la Fiscalía. Pero no creo que simplemente Martínez, el Secretario de Seguridad, haya tomado la decisión de él mismo querer encubrir a los policías.